Recordar la victoria de Abra Calabra No hace tanto 30 años Más también, ¿no? Hoy Igual que ser Las mismas canciones Como esta Que decía, a ver Un lugar Un café Y la cara con el brillo Un lugar Un café Y el vol de los cigarrillos Me va a evitar los brazos Para irme con el tiempo Para traer las cosas Que soñar Con un cuento Chacha de calle En el cuento En nuestros días Y ahora iré a buscarte Para verte Y mirar Levantaré los brazos Para irme con el viento Para traer las noches Sin tu voz Por beso Por beso No me va a cortar Tus caricias Yo no te quiero Y el último suspiro Que dejamos En silencio A ver A ver A ver A ver Es el coro En un lugar Dos café Y la cara con el brillo En un lugar ¿Qué hace? En el humo del cigarrillo Levantaré los brazos Para irme con el tiempo Para traer las noches Sin tu voz